Pues una emoción enorme, la verdad que uno como futbolista siempre trabaja para ser llamado a selección y poder representar a su país. La verdad que tuve comunicación con el profe Freddy y me preguntó cómo me sentía, si no tenía alguna lesión y pues gracias a Dios estoy bien. La verdad que portar la camisola de la selección es una responsabilidad bastante linda que todo futbolista quiere tener y mucho esfuerzo, como le dije, mucha garra y sudar la camisola como se ve.